Estamos de regreso en Esferas, platicando con César Rubalcaba, director del Instituto Municipal de Atención a Jóvenes de Guadalajara. Y César, si quieres cerramos con el tema del Instituto y de otros programas que están manejando ahí. Sí, bueno, he de recordarle a ti y a todo tu auditorio, la beca de Transvales es la beca de Guadalajara, ya hace tiempo que el ayuntamiento ha generado este apoyo, en este momento tenemos 20 mil 782 beneficiarios en este año y medio, con becas de 80 Transvales mensuales, que realmente es un apoyo importante para trasladar a todos los jóvenes estudiantes de su casa a la escuela y que se convierte en un apoyo para las familias. Esta beca también es un trámite muy sencillo, en secundaria es anual, en preparatoria y licenciatura semestral y también con requisitos muy claros, que vivan obviamente en el municipio de Guadalajara y algunos otros formatos que nosotros les proporcionamos. La intención es poder seguir brindando este apoyo que muchas familias lo necesitan. Muy bien, también es importante platicar de cómo los jóvenes, a través muchas veces de las redes sociales, han estado generando movimientos muy importantes, ha estado pasando en el norte de África, ha estado pasando en España, actualmente en Chile, hay movimientos también en Londres, en Inglaterra, o sea, realmente los jóvenes están saliendo a la calle, justificadamente o no, ya será juicio del análisis propio de cada situación política y geopolítica del asunto, pero los jóvenes están saliendo y se están organizando a través de las redes sociales. Yo te decía, Edgar, al principio del programa, que hay una efervescencia de la participación juvenil importantísima. De repente yo escucho los discursos de muchos en el Estado o de muchos empresarios o políticos que de repente dicen que los jóvenes son apáticos a la participación. Los jóvenes son apáticos a participar a través de esquemas convencionales. Efectivamente, hay una deslegitimidad de los jóvenes a los partidos políticos o a las instituciones públicas, pero se están agrupando. Te das cuenta cómo ha crecido el número de colectivos, de asociaciones civiles, de organismos no gubernamentales que se han creado en los últimos años en nuestra zona metropolitana. Y eso da ejemplo de que los jóvenes quieren participar. Lo que está pasando en otros países no es otra cosa que la falta de políticas públicas eficientes. Es un fracaso, Edgar, en el sistema de atención porque en nuestro país todavía no logramos entender que a los jóvenes se les debe dar un apoyo y una atención integral. Que no podemos decir que no haya programas para jóvenes en el ámbito deportivo o en el ámbito cultural o en promoción económica, pero no hay ningún sistema que los pueda atender de manera integral. Pero sobre todo que trabajen el empoderamiento de los jóvenes como una forma de poder darles voz, darles oportunidad en la toma de decisiones y que eso propicie que los jóvenes puedan expresarse, que es fundamental en este momento. Muy bien. Tenemos llamadas. Ruth Arizaga se comunica al programa. Felicita a César Rubalcaba. Y pregunta al domicilio de su oficina para localizarlo porque su hijo hizo trámites a la UDG y no ha salido en listas. Quiere saber si puede dar una beca para una escuela particular. No está de más que recuerdes dónde está. Con mucho gusto. El domicilio es la calle de Madero, número 538, esquina 8 de Julio. Los teléfonos 1200-6964, con terminación 65. Y tenemos una página de internet que es el www.imagdl.org. También estamos en Facebook y en Twitter. Y bueno, a cualquiera de estos medios que se pueda comunicar, le damos toda la información y con mucho gusto a ella y a todos los jóvenes que necesitan alguna alternativa educativa, la oferta que tenemos es para ustedes. También se comunicó Diego Adolfo Herrera Enríquez. Luis, felicita al programa y también se anota para los boletos. Gaby Farías, felicita al director por el esfuerzo y la energía que le dedica a los jóvenes en el municipio de Guadalajara. Natalia Cervantes, felicita al invitado y agradece por los eventos que hacen para los jóvenes. Y bueno, una manera también de participación es precisamente las redes sociales, ¿no? Sí. Tú tienes tu Twitter, tu Facebook. Yo soy tuitero, ¿no? Tú eres más asido de Twitter, yo soy más asido de Facebook. Pero bueno, al final de cuentas las redes sociales están marcando la pauta. Y en la vida política, por ejemplo, se está utilizando mucho el Twitter, que lo mencionábamos. Pero tú, desde la perspectiva de un instituto de jóvenes, ¿qué importancia tienen las redes sociales hoy por hoy? Los institutos de juventud, efectivamente, necesitamos tener capacidad de expresarnos, capacidad de comunicarle a los jóvenes, a la propia sociedad, qué programas, qué apoyos, qué incentivos y qué becas tenemos. Y bueno, las redes sociales se han convertido en un mecanismo ideal para poder expresar y para poder comunicar mucho de lo que hacemos. Creo que las redes sociales además han servido para organizarse. Muchos de los eventos que tenemos en el instituto son promovidos a través de Facebook, a través de la página web o a través de Twitter. Y verdaderamente ha crecido la demanda y ha crecido mucho el tránsito, el tráfico que tenemos en las redes sociales. Y creo que es una buena herramienta. A mí me sorprende ver de repente noticieros donde ya están informando los titulares de los noticieros con un celular en la mano viendo Twitter. O sea, está invirtiendo el papel de la sociedad, está informando a los medios y los medios convirtiéndose en difusores. Los excesos siempre son criticables, la información errónea que hay, pero me parece que es un momento en que la red social juega un papel fundamental. Muy bien. Antes de despedirnos, César, me gustaría que nos dieras el programa, el programa completo de lo que tendremos el día de mañana en el Plaza Liberación. ¿Por qué no nos platicas todo lo que la gente va a poder disfrutar en este evento? A partir de las 10 de la mañana iniciamos con actividades, Edgar. Se van a instalar dos foros simultáneos, uno cultural, donde va a haber una exposición permanente de fotografía y de pintura de artistas jóvenes tapatíos. Y en otro foro se van a estar realizando exhibiciones deportivas. Tenemos BMX, una exhibición que va a haber, y un torneo nacional de judo que se va a celebrar también en el marco de este festival GDL Joven. Posteriormente, a las 12 del día, tenemos una inauguración formal. Nos acompaña el alcalde de Guadalajara, el licenciado Jorge Aristóteles, para entregar un reconocimiento que le denominamos Vive Joven 2011 para todas aquellas instituciones jóvenes que han participado de alguna manera directa con el instituto y con el ayuntamiento para hacer posible estas cosas. Mira, yo soy de los convencidos de que ya no puedes tú tratar de inventar el agua tibia, descubrir el hilo negro. Hay muchos organismos y jóvenes que están haciendo cosas en diferentes áreas de la sociedad y que lo que hemos hecho nosotros es trabajar con ellos, trabajar con quienes ya están haciendo algo. Y eso nos ha permitido tener un buen enlace, pero además queremos el día de mañana reconocerles que han hecho posible esto. Después de los reconocimientos, iniciamos con los conciertos, desde las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche, seguiditos, va a haber bandas, los dos foros siguen simultáneamente y cerramos con disidente alrededor de las 10 de la noche. Les recuerdo que los ganadores de los boletos, Diego Adolfo Herrera Enríquez, Mayeli Quesada y Carlos Barragán, ellos ya tienen sus boletos, así que ya se pondrán en contacto con ellos para que puedan recogerlos. Algo que quieras decirle a la comunidad, a la gente que nos ve en esta noche a través de la señal de 44 y en Los Ángeles. Agradecer mucho a Canal 44, pero sobre todo decirles que lo que hemos intentado promover y lo estamos haciendo todos los días desde el Instituto de la Juventud de Guadalajara es que las políticas públicas para jóvenes no se agotan con un concierto, con un torneo deportivo, que los jóvenes cada día reclaman más un espacio en la toma de decisiones. Nosotros estamos impulsando la primera ley de atención a la juventud para el Estado de Jalisco. En 14 estados de la República ya tienen una legislación en la materia, Jalisco nunca ha impulsado una. Y creemos que esta legislación puede contener obligaciones claras para el gobierno del Estado y también para los municipios de tener acciones integrales, acciones que puedan transversalizar las políticas públicas y que de veras la atención a los jóvenes sea real, sea eficiente. Creo que la invitación es a confiar más en los jóvenes, a seguir apostando por una nueva generación que reclama un lugar histórico y que creo que en este momento del bono demográfico, cuando más jóvenes hay en el país, es un momento ideal para hacerlo. Muchas gracias César por haber estado con nosotros. Muchas gracias César por haber estado con nosotros en Esferas, a nombre del titular de este espacio, Ricardo Salazar. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.